hola a todos bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer unos divertidos y muy fáciles de realizar guantes para un disfraz vamos a utilizar tela en este caso en color blanco y son súper fáciles de hacer y quedan muy bien colocado después muchas gracias por estar aquí conmigo por compartir el contenido juntos espero te sea de utilidad y te diviertas mucho realizándolo un abrazo gigante y vamos a comenzar para comenzar con nuestro guante para un disfraz vamos a necesitar sacar el molde de la mano que lo va a utilizar vamos a colocar sobre un papel blanco nuestra mano con los dedos bien abiertos y vamos a delinear todo el contorno una vez que nos queda todo el contorno marcado vamos a cortar nuestro molde y colocarlo sobre una tela blanca en este caso tenemos tela polar es una tela de invierno bastante flexible colocamos el molde sobre la tela doble es importante que la tela esté doble para que salgan del mismo tamaño vamos a dejar una distancia de aproximadamente medio centímetro y vamos a marcar toda la vuelta del molde esto lo tenemos que hacer dos veces siempre con la tela doble y marcando a la misma distancia ya cortamos nuestras dos manitos para los guantes las dos están dobles en la parte de abajo lo dejamos más largo para luego poder doblar y hacer el dobladillo cortamos a la distancia de la marca también a medio centímetro aproximadamente cuando separamos los dedos vamos a intentar llegar un poquito más abajo para que luego se puedan abrir bien y coser por donde está la marquita que dibujamos así de súper fácil ya hemos cosido los dos guantes tenemos uno al revés y uno al derecho abajo doblamos para hacer un pequeño dobladillo muy pequeñito todos los deditos nos han quedado separados cosimos en toda la vuelta recordemos que cuando cortamos la tela marcamos a medio centímetro del molde y luego a medio centímetro para hacer los cortes y así de súper fácil muy rápido hemos logrado unos divertidos guantes para un disfraz es súper fácil de hacer en poquitos minutos podemos lograr nuestros guantes de diferentes colores con diferentes telas el proceso es el mismo si la tela no se deshilacha lo vamos a cortar así y si no vamos a hacer un sobre hilado en las orillas para que ésta no se deshilache espero te haya gustado la idea te sea útil fácil de hacer y puedas realizar unos divertidos guantes de los colores que más te gusten un abrazo gigante muchísimas gracias por estar aquí conmigo y compartir el contenido te espero en el canal donde encontrarás muchísimas opciones de disfraces un abrazo chau chau